Ahora les doy mis tips para el viaje a Corea. Tip número uno, no olvides empacar dos o tres trajes formales y también unos zapatos cómodos porque se caminan mucho. Tip número dos, no olvides tu cámara e ir registrando todo día a día. Esos son los recuerdos que te van a quedar. Tip número tres, siempre mira todo con mente positiva. Mira aquello que te sirve, que puedas traer cuando regreses a Colombia para que ayudes a que tus estudiantes sean más felices. Y lo que no puedes hacer, no puedes tomar fotos en sitios prohibidos ni tampoco puedes llegar tarde.